Aquel diez de enero Mi corazón se reveló En ese abrazo dominicano Mi tesoro personal Aquel diez de enero Sin darnos cuenta Ya nos pertenecíamos Nos encontramos Amor Después de este tiempo Anhelo De amarte mi mujer Dice no somos nuevos Pero quiero contigo envejecer Que el catorce de enero Yo te busqué Después de este tiempo Anhelo De amarte mi mujer Deja atrás todo miedo Prometo No desaparecer Y traer De regreso completo Todo aquel placer Los senos Somos nuevos Pero quiero contigo envejecer Y enero Y enero Y enero Y enero Después de este tiempo Quiero contigo enero De amarte mi mujer